En este vídeo vamos a construir una maqueta de un puente atirantado. La diferencia entre un puente atirantado y uno colgante es, en el puente atirantado el tablero se une a la torre directamente mediante los cables llamados tirantes o benques, mientras que en los puentes colgantes existe un cable principal que va de una torre a otra y los tirantes unen dicho cable con el tablero. Empezamos cortando un barrotillo de 2 x 2 cm de sección para obtener las siguientes piezas, dos tramos de 35 cm, dos de 10 cm y otros dos de 13 cm. También necesitaremos una base de madera de 15 x 15 cm, nosotros usamos contrachapado de 1 cm de grosor. Para la unión de las piezas usamos 6 tornillos M3 x 35, 4 tornillos M3 x 25 y 6 alcayatas roscadas. El siguiente paso es mecanizar cada una de las piezas y unirlas. Empezamos por los pilares de 35 cm. En cada uno de ellos realizamos dos agujeros en su eje longitudinal, uno a 17 cm de la base y otro a 33 cm. En el centro del canto inferior realizamos un pequeño agujero de medio cm de profundidad. Las piezas de 10 cm servirán de travesaños horizontales. En ambas secciones trazaremos las diagonales para señalar el punto central. En estas piezas no realizamos ningún taladro. Ahora une los dos pilares con los travesaños usando tornillos M3 x 35. Sobre la base vamos a realizar 6 agujeros con broca de 3 mm. Empezamos dibujando el eje central de la base y a una distancia de 6 cm a cada lado de dicho eje haremos 3 agujeros. El primero a 1 cm del borde superior, el segundo a 5 cm y el tercero a 12. Recuerda que haremos lo mismo a la izquierda del eje. Para unir los pilares a la base usaremos tornillos M3 x 35. En el centro de uno de los cantos de los barrotillos de 13 cm enroscamos una alcayata y unimos estas piezas a la base mediante tornillos M3 x 25. Para terminar el soporte vertical del puente tienes que unir 4 alcayatas a la parte superior de los pilares. Dos de ellas a 1 cm del canto superior y apuntando hacia los barrotillos de 13 cm que acabas de colocar. Las otras dos alcayatas se colocan a 3 cm del borde y en la cara opuesta a las dos anteriores. Recuerda que debes realizar estas tareas por duplicado para obtener los dos soportes verticales del puente. Para el tablero del puente usamos una lámina de madera de balsa de medio centímetro de grosor, 10 cm de ancho y 1 metro de longitud. En una de sus caras trazamos el eje longitudinal y perpendicular a este dibujamos las líneas sobre las que irán los barrotillos a los cuales se unirán los tirantes del puente. Estos barrotillos son 3 en cada mitad del tablero. El primero está a 25 cm del borde y los otros dos separados 10 cm. Desde el lado derecho repetimos la operación. También tendrás que cortar 6 tramos de barrotillo de 1 x 1 cm de sección y 15 cm de longitud. Marca con una línea su centro para que te sea fácil colocarlos en el tablero. Y por último, pégalos con silicona caliente. Para unir el tablero a los soportes verticales usaremos cola blanca y dos pequeños tornillos M3 x 10. Repetimos la operación en el lado contrario. Para los tirantes usamos una lámina de acero plastificado que se suele emplear en jardinería para el entruturado de plantas. Empezamos colocando los 4 tirantes que unen las torres con los extremos del tablero. Es importante que los nudos no se deshagan con la tensión por lo que debes darles varias vueltas sobre las alcayatas y sobre sí mismos. Durante la colocación de los tirantes interiores, varios compañeros deben de sujetar el tablero por los extremos y por el centro para evitar que se arquee debido a la tensión con la que atamos el alambre. M3 parles de la columna. Y este es el resultado final de nuestro proyecto.